Canal Puebla.com Estamos en el espacio de Claudia Contreras con horóscopos Para ti me quedó Capricornio Mi caprichudo del zodíaco, el ecónomo El que está viendo las finanzas Y cómo está la bolsa Ahora sí que tu bolsa media rota Capricornio ¿Qué pasó? Nada de estar en tragedias griegas Haz una balanza de qué necesitas, qué no necesitas Estás ahorita como que hasta guardando de más Cuidado, no todo es el dinero Te sientes un poco solitario Las cosas estaban un poquito complicadas Poquito complicadas en el trabajo Pero todo está bien a partir de que usted se me tranquilice Así es que sereno moreno a estar tranquilo en las finanzas Y que tu entorno esté agradable y en orden Capricornio Elige lo que quieres ver Canal Puebla